Bueno y ya estamos de regreso totalmente en vivo a través de Teleunión Canal 16 y señores, yo sé que ustedes siempre están a la espera de cuáles son esos números que están calientes en la lotería y por eso vamos a conectar con Cristian Casablanca Bueno, ¿qué tal? De vuelta con todos ustedes, un placer, enviamos saludos a la gente de Puerto Plata que está en sintonía que nos están llamando de Puerto Plata, que han sacado mucho dinero, también la gente de Santiago Atención la gente de Moca, la gente de Jánico, la gente de Jarabacoa, La Vega, Salcedo de Pueblo Enviamos un saludo a todos los que están en sintonía con este programa También la gente de Baní nos está escribiendo, una señora en Baní que se sacó 200 mil pesos Nos da las gracias a la señora Doña Ana También enviamos un saludo al señor Leo González de La Vega que pudo agarrar un palé de 30 pesos Gracias Cristian Casablanca por el palé donde me gané pues 30 mil pesos ¡Wow! ¡Qué bien! También enviamos un saludo a la señora María Jiménez en Santiago, ganadora de La Quiniela con el 13 Hace unos días, dice que le puso mil pesos y le pagaron 80 mil Pude comprar el aire acondicionado y un televisor y pagué unas deudas Cristian Casablanca, bendiciones Bueno, le enviamos suerte y felicitaciones a todos que hemos estado ganando Y vámonos inmediatamente con los números de la suerte del día de hoy Recuerde que lo puede jugar hoy y lo puede jugar mañana Anote ahí por favor, vaya, vaya, rápido, rápido 25, el número 25 lo vamos a combinar Siempre hay que jugar el palé, el super palé, jugar la tripleta Porque hay que dar un pago grande 25, 42, 34 y 17 ¿Qué vamos a hacer con esos números? Se los voy a colocar, miren Vamos a combinar el 17 con el 25 El 17 con el 34 El 17 con el 42 Vamos a ligar también el 25 con el 34 Y el 25 con el 42 Para que usted juegue un palé Recuerda que si tú quieres un solo palé Para una sola lotería, la Lotería Nacional Bueno, ahí aparecen en pantalla los teléfonos También me puede seguir en las redes sociales Arroba Cristian Casablanca Oficial También puede entrar a mi canal de YouTube Cristian Casablanca Oficial Sígueme en la cuenta de Instagram Recordando que no tengo Facebook Vamos a recordarle que puede llamar a la oficina De lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde Recuerda que podemos llamarte a tu casa, tu teléfono, trabajo, oficina Darte una combinación para una sola lotería Para un día específico Haga una consulta con Cristian Casablanca Para que cambie la suerte Para que cambie el bienestar Para que cambie la economía Para que cambie la prosperidad Para que pagues tus deudas Para que compres tu carro Para que pagues tu casa Para que salgas hacia adelante Tú necesitas Hablar con Cristian Casablanca Llevo más de 2 millones de personas a nivel mundial Un récord Guinness Más de 2 millones de personas Que se han sacado la lotería con Cristian Casablanca Somos número uno en todo el mundo El internacional maestro de maestro Un cerebro Que trae su sabiduría y conocimientos Fundados en el pasado al servicio del presente Si me busca Hallará salud, suerte, paz Alegría, felicidad, éxito Una economía positiva Vamos a ayudarte a romper esa mala racha Esa mala suerte Esa contrariedad que persigue tu vida Pero No es sentado en tu casa Tienes que llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla Tienes que visitarme Tienes que llamar o hacer una consulta por teléfono Tienes que tratar de hablar conmigo Para que cambie tu suerte Para que cambie tu economía Así que Suerte Llámame De lunes a viernes De 9 de la mañana A 5 de la tarde